la asambleísta Pierina Correa. ¿Cómo están? Muchas gracias señora Presidenta. Una buena tarde a todos mis compañeros asambleístas, a todos quienes siguen la señal de la Asamblea Nacional para estar informados sobre lo que tratamos aquí. Yo inicié mi participación política en el Ecuador justamente como coordinadora de migrantes del entonces Alianza País, el movimiento que en esa época nos cobijaba y me tocó conocer la realidad muy de cerca de todo el proceso migratorio en nuestro país y en los países de acogida con mayor cantidad de ecuatorianos residentes allá. Hoy estamos siendo testigos de una nueva ola migratoria en dos sentidos, ecuatorianos que salen masivamente del país en búsqueda de nuevas oportunidades fundamentalmente hacia Estados Unidos. Ya hemos visto que lo hacían a través de México pasando por una serie de problemas y peligros. Hemos tenido ya muertes que lamentar en este trayecto. Visa pedida nuevamente por México, la suspensión de visas de manera temporal por Estados Unidos es una muestra de intentos de controlar que desafortunadamente no son suficientes, pero también tenemos efectivamente la ola importante de inmigración proveniente fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva, desde Venezuela. Yo aplaudo esta iniciativa, ratifico lo que han señalado las diferentes personas que me han antecedido en la palabra. Sí creo que esta propuesta está considerando todas las provincias de fronterizas con Colombia. En este caso tenemos que hacer la referencia del plan integral, del plan de integración binacional firmados en el 2014 por los entonces presidentes de Ecuador y Colombia, respectivamente Rafael Correa y Juan Manuel Santos, y que tiene su vigencia hasta el 2022, es decir, hasta el próximo año, que tendrá, me imagino, que ser evaluado y eventualmente renovado con los dos mandatarios en funciones actualmente en los respectivos países. Pero este plan de integración justamente considera todas las preocupaciones que se han vertido aquí en las diferentes intervenciones. Salud, educación, habla de nutrición infantil, de puestos de trabajo, de infraestructura de todo tipo, en educación, en salud, vial, etcétera. Yo creo que cada uno de los puntos tratados es de igual validez. Que a lo mejor se queda algo por fuera, puede ser. Creo de manera enfática que estos temas tienen que ser trabajados de manera integral con las autoridades del lado y lado de la frontera, tanto del lado colombiano como los diferentes alcaldes, prefectos de las provincias que toca este plan. Una preocupación mía es que, bueno, ya dijimos aquí también cuáles son normalmente las razones por las cuales migran las personas. Estado de pobreza, inequidad, falta de trabajo, falta de condiciones de salubridad, de acceso a educación, violencia de todo tipo, inseguridad ciudadana, que son cosas que en este momento está viviendo fuertemente nuestro país. Desastres naturales también, existe la migración ecológica, que y de desastres naturales, un terremoto, algún tema de este tipo que también obliga a las personas que vivían en esos sectores afectados buscar otras opciones. ¿Cuál sería un poco mi preocupación? Que no se generen, no se conviertan en guetos, que no sean el traslado simplemente de igual condición de pobreza, inequidad, de falta de acceso al trabajo, de un lugar físico a otro, sino que el compromiso de las autoridades involucradas de lado y lado y de los gobiernos centrales respectivos de cada uno de los países, en este caso Ecuador, Colombia, realmente se comprometan a tomar decisiones y a implementar acciones, lo que implica también invertir recursos para que aquellas personas que por las diferentes razones enunciadas han escogido este sector fronterizo para asentar su residencia, también ellos buscan otras opciones y hay peligros inminentes. Las realidades son diferentes, no podemos comparar la problemática o las circunstancias de la frontera colombo-ecuatoriana con la frontera Perú-Ecuador, por ejemplo. Entonces, los planes que tienen que acordarse, existen proyectos y estudios para la provincia de Esmeraldas, existen proyectos y estudios para la provincia de Carchi, incluso para la provincia de Imbabura, para la provincia de Sucumbíos. Yo creo que ahí hay temas que son sumamente importantes como un punto de partida. Existe información también sobre índices de delincuencia, de asesinatos, de desnutrición, de falta o de acceso a trabajo, de temas de salud y otros datos que son importantes para ser tomados en cuenta. Yo aplaudo esta iniciativa, me sumo a pedir que todos quienes integramos el Pleno de la Asamblea podamos apoyarla, ojalá fuera, de manera unánime y hacer las respectivas evaluaciones conforme se vaya avanzando en su implementación, porque siempre va a ser necesario hacer correctivos o adecuar las circunstancias a las nuevas situaciones. Por ejemplo, en nuestro caso en el Ecuador, el COVID, en el mundo entero nadie esperó esta pandemia. Sin embargo, hemos tenido que ir haciendo ajustes en nuestro quehacer diario, en nuestra vida, en nuestra forma de trabajar, de educarnos, de interrelacionarnos, por una circunstancia que no la teníamos prevista. Lo mismo habrá que hacer, y recuerden que hay algunos conflictos y situaciones sumamente duras, más allá de la migración propiamente, hay proyectos de inversión y de desarrollo, por ejemplo, de forestación, de balsa, entre otras cosas, que se pueden implementar para dar puestos de trabajo. Eso lo conocen con más detalle las autoridades fronterizas o que están al frente de las diferentes poblaciones fronterizas, pero es importante apoyar este tipo de iniciativas para que esa oportunidad que buscaron estas personas que se vieron obligadas a migrar y eventualmente a asentarse en el cordón fronterizo, tengan realmente las oportunidades de alcanzar condiciones de vida dignas en las que se incluyen todos los aspectos que hoy aquí se han manifestado. Así que ratifico mi apoyo a esta propuesta, felicito a la comisión que ha hecho posible unificar algunas propuestas presentadas a lo largo de algunos años para que de manera unánime saquen esta propuesta que creo que todos debemos aprobar. Así que eso cortito porque creo que quienes me antecedieron la palabra han cubierto fundamentalmente todos los aspectos y reconocer, aunque no a todos les guste, que el puente a ninguna parte ha servido para unir dos países, dos destinos, dos posibilidades enormes de desarrollo, como un ejemplo del trabajo de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias señora Presidente, gracias compañeros parlamentarios.